Dios les bendiga niños. Dios les bendiga niños. Bienvenidos a este gran culto de niños. Bienvenidos a este gran culto de niños. Estamos tan contentos que nos están mirando. Estamos muy felices que nos están viendo esta noche. Y como siempre les recordamos que compartan este lase con todos sus amiguitos para que ellos también alaben a Dios con nosotros y escuchen de la palabra de Dios. Y antes de empezar quiero que hagamos todos una oración. Entonces pónganse de pie y levanten sus manos y cierren sus ojos. So before we start I ask you that you'll rise and that you may close those eyes and lift up your hands. Jesús gracias por tu presencia en este lugar y en cada hogar. Jesús gracias por tu presencia aquí en este lugar y en cada hogar. Mueve la vida de cada niño que nos está viendo. Move in the lives of all those children who are watching us this afternoon. Toca sus mentes, sus corazones. Touch their minds and touch their hearts. En el nombre de Jesús y todos los niños dijeron. En el nombre de Jesús y todos los niños dijeron. Amén. Amén. ¿Quién está lista para lavar a Dios? Who's ready to worship the Lord? Amén. ¿Quién está lista para lavar a Dios? ¿Quién está lista para lavar? Amén. ¡Gracias! 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 Encontré al patito Juan En La esquina del saguán Encontré al patito Juan En La esquina del saguán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a chabular Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor La vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor La vida te dará Cada día al despertar A Jesús se ves orar Cada día al despertar A Jesús se ves orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor La vida te dará Eso está buenísimo Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Quién tuvo un buen tiempo alabando a Dios? Who had an awesome time praising the Lord Yo sé que yo lo tuve Entonces vamos a ir a la aplicación de la palabra de Dios Y antes que empecemos Quiero que hagamos todos una oración Y díganle a Jesús Gracias por su palabra Y díganle a Jesús Gracias por tu palabra Háblame el día de hoy Speak to me today Toca mi mente y abre mis oídos para escuchar tu palabra Touch my mind and open my ears to understand your word Y que mi corazón la reciba And that my heart may receive it En el nombre de Jesús y todos los niños dijeron In the name of Jesus and all the kids say Amen Si podemos abrir nuestras Biblias al libro de Juan Capítulo 15, verso 13 Aquí también lo tengo No sé si lo pueden ver We also have it here We don't know if you can see it Dice Nadie tiene mayor amor que este Que love is no one than this Que uno ponga su vida por sus amigos Than to lay down one's life for his friends Gloria a Dios puede tomar su asiento Gloria a God You may be seated Y hoy vamos a estar hablando de la crucifixión Today we'll be talking about the crucifixion Años atrás en los tiempos de Jesús Years ago in Jesus' time En esta tierra On this earth Había pasado menos de una semana Less than one week ago Jesús entró en Jerusalén Montado en un buro Jesus rode into Jerusalem In a young donkey Mientras lo hacía As he did it La gente se reunió The people gathered Así como lo vemos Gritando Hosanna Hosanna As we see it here And the people shouting Hosanna Hosanna Gritaron con ramas Y pavimentaron And they waved branches And they paved the street La calle Con sus propios abrigos With their own coats Para que los pies del buro No tocaran el suelo So the donkey's feet Would not touch the ground Hace apenas una semana Just a week ago Las multitudes en Jerusalén The crowds of Jerusalem Alababan a Jesús Como su rey Que pronto vendría We're praising Jesus Like if it was their king Who was soon Who was soon To become their king Pero poco de una semana Después Solely after a week El gobernador romano Pilato The Roman governor Pilate Hizo azotar A Jesús Had Jesus fogged Los soldados Hacieron una carina Una corona De espinos The soldiers Made a crown Of thorns Y la pusieron Sobre la cabeza And it placed it Over the head Of Jesus De Jesús Mientras lo Envolvían En una túnica Púrpura While they wrapped Him in a purple robe Dijeron And they said Salve Rey De los judíos Y lo golpearon Con las manos Hail the king Of Jews And they Beat him With their own hands Aquí podemos ver Cómo se estaban Riendo los soldados Y golpeándolo We can see here How the soldiers Were laughing And they were Harding him Y cuando Pilato And when Pilate Volvió a presentar Al pueblo Su rey When Pilate Again presented His newly Been king Recién Golpeado Newly beaten Ellos estaban Gritando They shouted Crucifícalo Crucifícalo Crucify him Crucify him Pero Pilato No quiso Crucificar a Jesús Pilate did not Want to crucify Jesus Porque no Encontró Falta en Jesús Because he Found no fault In Jesus Pero la gente Insistió But the people Insisted Dijeron que Cualquiera Que dijera Que él Es el hijo De Dios Debería ser Ejecutado They said That anyone Claiming to be The son of God Should be executed Pilato Confundido Confused Pilate Llevó A Jesús A sus Aposentos Privados Took Jesus Into his Private rooms Y le preguntó And asked him ¿De dónde Eres? Where are you from? Si bien Jesús Podía haberse Defendido A sí mismo Well Jesus Could have Defended Himself Pero no Dijo Nada He said Nothing Y Pilato Se sintió Ofendido Pilate Was offended ¿Por qué No me Hablas? ¿No sabes Que tengo El poder Para liberarte? Why don't You talk To me? Don't You know That I have The power To free you? Pero Jesús No culpó A Pilato But Jesus Did not Blame Pilate Por su Situación For his Situation El pecado Recaía Sobre los Hombros De la Multitud Que lo Había Llevado Ahí Sin Rested On the Soldiers Of the Crowd Bueno La Multitud Consiguió Su Deseo That had Bought Up There Well the Crowd Got Their Wish Jesús Llevó Su Propia Cruz Pesada A Las Afueras De La Ciudad Jesus Carried His Own Heavy Cross Outside Of The City A Un Lugar Llamado Golgota To A Place Called Goliat Que Significa El Lugar De Una Calavera Which Means The Place Of A School Pero Jesús No Fue Crucificado Solo Jesus Was Not Crucified Alone Levantaron Su Cruz Entre Las Cruces De Dos Criminales Con Victos They Raised His Cross Between The Crosses Between Two Convicted Criminals Sobre La Cabeza De Jesús Above Jesus Head Pilato Hizo Colgar Un Cartel Que Decía Pilate Had A Sign Hung That Read Jesus De Nazaret Jesus Of Nazaret El Rey De Los Judíos The King Of Jews Estaba Escrito En Arameo Latin Y Griego It Was Written In Amaric Latin And Greek Para Que Todos Pudieran Leerlo So That Everyone Could Read It El Rey De Los Judíos Fue Condenado A Morir Como Un Delicuente Común The King Of Jews Was Sent To Die As A Common Criminal Los Soldados Trataron A Jesús Como A Cualquier Otro Criminal The Soldiers Treated Jesus Like Every Other Criminal Le Quitaron Sus Vestiduras Exteriores They Removed His Outer Garments Y Las Rasgaron En Cuatro Pedazos And They Tore Into Four Pieces Uno Para Cada Soldado One For Every Soldier Y Para Obtener Su Ropa Interior Más Fina In order To Get As Fine As Underwear Se Apresuraron A Ver Si La Consegu They Rushed To See If They Would Get One Y Desnudo En La Cruz And Naked On The Cross Jesús Dijo Jesus Said Tengo Safe I'm Thirsty En Lugar De Agua Los Soldados Mojaron Una Esponja Instead Of Water The Soldiers Dipped A Sponge En Vinagre Y Se La Llevaron A La Boca And Dipped It They Had A Sponge And Dipped It In Vinegar And Put It In His Mouth Después De Haber Probado El Vinagre After Having Tasted The Vinegar Jesús Dijo Jesus Said Consumado Es It Is Finished Luego Inclinó Su Cabeza Y Entregó Su Espíritu Then He Bound His Head And Gave Up His Spirit Que Quiso Decir Jesús Cuando Dijo Consumado Es What Did Jesus Mean When He Said It's It's Finished Jesús No Solo Quiso Decir Que Su Ministerio En La Tierra Habia Terminado Jesus 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 Only Mean That His Earthly Ministry Was Over Y No Solo Que Su Tiempo De Enseñar A Sus Discipulos Habia Terminado And Not Just That His Time Of Teaching On His Disciples Sino Que Queria Decir Que Al Dar Voluntariamente Su Vida He Met That By Willingly Giving His Life Como Expacción De Los Pecados Del Mundo Entero As An Anointing For His Sins Of The Whole World Habia Roto Las Cadenas Del Pecado He Had Broken All Chains Of Sin Habia Terminado Lo Que Vino A Ser La Tierra Habia Abierto Un Camino Para Que Las Personas De Todo El Mundo Fueran Liberadas De Sus Pecados Que Le Puede Dar Gloria A Dios Por Eso So People From All Over The World To Be Deliver From Their Sins Who Can Say Glory To God Y En Juan Capítulo 15 Verso 13 Jesús Dijo And In John 15 3 Jesus Said Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Greater Love Has No One Than This Que Uno Ponga Su Vida Por Sus Amigos That A Man Lay Down His Life For His Friends Desde Desde Momento En Que Adán Y Eva From The Moment That Adam And Eve Pecaron En El Jardín Del Eden Sin In The Garden Of Eden Todo Hombre Every Man Mujer Y Niño Women And Child Que Había Nacido Estaba Encadenado Por El Pecado Ever Born Was Chained By Sin Y No Podía Liberarse Por Si Mismo And Could Not Get Free On Their Own Todos Necesitábamos Un Salvador Para Romper Las Cadenas Del Pecado We All Needed A Savior To Break The Chains Of Sin Y Vemos Que Jesús Hizo Eso Cuando Voluntariamente Dio Su Propia Vida En La Cruz And We See That Jesus Did That By Will Giving His Life For Us On The Cross Cuando Dijo Consumado Es When He Said It Is Finished He Me That Que El Viaje Para Liberarnos Del Pecado The Journey To Free Ourselves Finalmente Se Completo From Sin It Was Over Pero Para Que Su Muerte Nos Libere De Nuestros Pecados But For His Death To Free Us A Nosotros De Nuestros Pecados From Our Sins Debemos De Arrepentirnos We Need To Repent Y Ser Baptizados En El Nombre De Jesus And Be Baptized In The Name Of Jesus Para La Remisión De Nuestros Pecados For The Remissions Of Our Sin And He Will Fill Us Up With The Holy Spirit And Then No Longer We Are Not Prisoners To Sin So We May All Rise And Lift Up Our Hands And Close Our Eyes Jesus I Know You Gave Your Life For Me Y En Esto En Este Momento And In This Moment Te Do Gracias Porque Estando En La Cruz I Want To Thank You Because Being On The Cross Pensaste En Salvarme A Me You Thought Of Saving My Life I Worship You Jesus And Today I Ask You That You Fill Me Up With The Holy God Because I Want To Receive This Salvation That You Gave Us With The Price Of Your Own Life Fill Me Up Jesus In The Name Of Jesus And All The Kids Say Amen Amen Hallelujah I So I So I I Hallelujah Kids I I Very Happy Because Jesus Decided To Give His Life For You And For Me Y Les Recuerdo En El Domingo I Like To Remind Y'all That On Sundays We Have Here At The Church Nuestro Culto De Niños A Las Nueve Y Media De La Mañana we have our kids on service at 9.30 AM y los invitamos aquí a todos los niños and we invite all your kids que vengan a este lugar to come to this place si no tienen transportación nomas llámenos y nosotros vamos por ustedes a sus hogares and if you don't have transportation then we can go to y'all's homes and pick y'all up and bring y'all to the church y de aquí los llevamos de regreso a sus hogares and from here we bring y'all back home no queremos que falten para este culto de niños va a ser poderoso we don't want y'all to miss this service it's going to be powerful y aquí vamos a alabar a Dios todos juntos escuchar su palabra and here we want to worship the Lord together y orar para que seamos llenos con su espíritu and pray that we be filled with the Holy Spirit y seamos nosotros recibiendo esta salvación que Jesús dio su vida por ella and let it be us that we can receive what Jesus has for us yo creo que todos los niños queremos ir al cielo juntos I believe that all your kids want to go to heaven entonces los espero y que Dios les bendiga so until then I'll see y'all next time bye kids y'all next time y'all next time y'all next time